Ayer empezamos a entrenar en el club, en el estadio, todos juntos, o sea, todos juntos, un grupo de ocho. Justo ayer empezamos, así que hoy entrenamos a la hora tres y media de acá, acá hay una hora menos que allá, así que, pues, se viene, empezamos bien, con muchos protocolos, mucho cuidado, así que, ojalá se haga todo bien, así podemos seguir entrenando. Somos cuatro grupos de ocho, de siete jugadores, y el entrenamiento dura una hora, está en los horarios de diez a once, de once y media a dos y media, de dos a tres, de tres y media a cuatro, algo así son los horarios. Ayer entramos, mi grupo le tocó a las diez y hoy entrenamos a las tres y media, vamos rotando para que cada uno vaya a cambiar el horario. Ah, bien. Muy bien. Pero sí, la verdad que tenemos muchos protocolos, nos dieron toda la ropa de entrenamiento para que la tengamos nosotros en nuestra casa, para que los utileros, la gente que nos da contacto con la ropa, así que, y sí, a llegar al estadio también, con mucho cuidado, te toman la temperatura, te preguntan si tenés algún síntoma, vos o en tu familia. Sí, la verdad que está bueno, porque no queda otro que hacerlo y queríamos volver a entrenar todo, así que los respetamos afuera, protocolo. ¿Qué se habla de la vuelta? ¿En cuánto tiempo podría volver la competencia? ¿En qué instancia o en qué etapa estaban ustedes de campeonato, Rodrigo? Recién había empezado, iban tres fechas, yo llegué, entrené dos semanas y cuando iba a jugar el día anterior, estamos en el hotel concentrando y nos dijeron que ahí se suspendió, así que no llegué a jugar. Claro, claro, mirá. Bien. Y bueno, así iban tres fechas, nosotros quedamos con un partido menos, porque jugaron todos y nosotros éramos el último partido. Ajá. Y si sigue todo bien, nos dijeron que el fin de semana del 15 de agosto arrancaría de vuelta el torneo. Gracias.